muy buenas sabaldas que tal estáis espero que estéis todo muy bien como siempre bueno sabaldas quiero enseñar este partidito algunos golitos que habido empecé perdiendo 1-0 con Benjede de contrincante y quiero que veáis la jugadilla y los goles que al final ganaron 4-1 creo que era pero tampoco es nada especial pero me ha salido más o menos bien el partido y quería enseñar un poquito ustedes empezamos aquí del mediocampo pegamos un buen trellazo con Luis Suárez que no lo ponía desde hace tiempo y les quería poner ese partido Luis Suárez de 91 venimos de una jugadita no es un gol tampoco espectacular pero por la jugada y demás quería enseñar un poquito cómo vamos a un FOSCHAMPION yo cuando FOSCHAMPIONS lo que pasa es que no puedo hacer directo es el problema no puedo hacer directo porque no me va la conexión todavía este gol me ha gustado más porque me lo hago este gol me lo hago con unas maniobras aparte del pase y demás y rompo la defensa y ya con eso pues ya lo firmamos madre mía quiero verlo de nuevo eh y quiero que lo veáis de nuevo es que es bruto este Mariano es muy bruto sabéis que yo soy mucho de Mariano pero es que este Mariano ya es extremo extremo vale vaya trellazo ahí está el peso de gorila vale vamos a ver el siguiente gol vale esta es una parada muy guapa la verdad es que este es un porterado fallo ahí y vi el portero va vaya parado y lo que parado madre mía esta manera de tener defensa allí yo creo que que me la paraba la defensa vale hacemos una jugada con cubo medio de unos cuantos jugadores que no sale y le da paso a Benzema que Benzema va a ser mi próximo máximo con la 2 seguramente porque creo que tenemos ya 53 goles con Benzema vaya calidad de tiro tampoco es que vaya por las cuadras ni Razo pero más que nada la jugada quería enseñar un poquito vale era mi intención vale y Daniel Parejo le ha pegado un buen trellazo la verdad que le ha pegado un buen trellazo tal como le vino va ese pase de de tacón ha sido espectacular me ha gustado un montón el pase guau y ya el tiro pues ya lo podéis ver que tal como le vino le pegó y teníamos a ese portero icono delantero de contrincante y no salió un partido demasiado bien vale Sergio Ramos nada esto ha sido un fallo de Sergio Ramos que tampoco ha sido gran cosa guau nos hemos fallado nada os voy a enseñar un poquito como vamos por Champions vale os voy a enseñar un poquito me queda bastante partido todavía os estoy hablando a las tantas de la mañana en aquí en España eh cinco historias de 11 partidos voy a regular vale les voy a enseñar la estadística de Benzema para que vean un poquito actualmente como anda la cosa la estadística de Benzema es esta vale 69 partidos 56 goles 24 asistencia ni tan mal nada se vale lo de aquí vale cuando vaya pudiendo subiendo algunos goles bonitos jugadas o información sobre como llevo la función en el que no subiré vale venga un abrazo eso vale esta es la plantilla que tenemos ahora actualmente para que se invito a cito venga espero que os guste vamos a ver